En el año 2010, Quilmes, tras tres años jugando en la segunda categoría del fútbol argentino, iba a volver a primera. Comandado por el vitrola Jorge Guiso como entrenador y pese a las denuncias en las cuales se hablaba de ayudas para que Quilmes vuelva a primera, el cervecero lograba el ascenso. Pese al logro, Guiso renunciaba y Hugo Tocali, ex jugador de la institución, se convertía en el nuevo entrenador con el objetivo de mantener al equipo en la primera división. Tocali armaba un equipo prácticamente nuevo, con jugadores experimentados como Bernardo Romeo, Santiago Raimonda que venía de ser campeón con Argentinos Juniors, además de que mantenía piezas claves como el Chino Caneo y también llegaban Gerlo, Giuda o Santiago Girsig y lo iba mechando con algunos jugadores jóvenes como Fontanini, Charles Aranguis o Juan Manuel Iturbe. El equipo no acompañó y a Tocali no le fue bien. Dirigió apenas 11 partidos en la apertura, no pudo ganar ninguno, empató 6 y perdió 5 de los cuales se pueden rescatar el agónico empate que sacó en el Monumental. Leonardo Madelon fue designado como el reemplazante de Tocali y sus resultados en las últimas fechas de la apertura 2010 fueron más que satisfactorios. Obtuvo los primeros triunfos de Quilmes en la temporada y cerró la apertura ganando 4 partidos uno ante San Lorenzo y otro ante Olimpo y Old Boys que eran rivales directos por la permanencia. En la pretemporada del 2011 con Madelon muchos de los refuerzos que había traído Tocali se iban y llegaban el uruguayo Cauteruccio, Hernán Grana y el cabezón Pablo Vázquez de Atlético Tucumán. Sin embargo, pese a los refuerzos los resultados no se dieron a Madelon. Dirigió los primeros 4 partidos de Cruzura 2011, perdió los 4 y renunció. Pero a la dirigencia cervecera todavía le quedaba una bala si buscaba el milagro, si quería quedarse en primera. El elegido era Caruso Lombardi, estaba sin club tras su escándalo a finales del 2010 en Tigre. Agarraba en el que era hasta ese momento la parada más brava de su carrera. Quilmes estaba último en la tabla del promedio y parecía que no había escapatoria al descenso. Sin embargo Caruso iba a buscar el milagro. El debut de Caruso era en cancha de Huracán. El equipo de Pompei también peleaba el descenso e iba a obtener un triunfo clave. Con gol del Roli Zarate en el primer tiempo y del cachorro Cámpora en el segundo, ganaba el globo. Cauteruccio descontó para los quilmenios, pero no iba a alcanzar y el debut era con derrota para Caruso. Una semana después Quilmes recibía Independiente. El equipo del turco Mómed ganaba con gol de Facundo Parra, pero un gol de Juan José Morales le daba a Quilmes su primer punto en el campeonato. En la fecha 7 empataba sin goles en la paternal y en la 8 recibía a River, que también peleaba el descenso. Con un golazo increíble del Loncho Ferrari tras una tremenda jugada colectiva, River vencía al cervecero y parecía que Caruso no le encontraba la vuelta. En la fecha 9 jugaba en Sarandí. Pablo Vázquez ponía el 1 a 0 a los 26 del primer tiempo. Sin embargo, un minuto después llegaba el empate de Lisandro López. Garnier a los 37 del segundo puso el 2 a 1 y cuando parecía que al fin iba a ganar Quilmes, Leguizamón sobre la hora le daba el punto al equipo de Alfaro. En la fecha 10 recibía a Newells. Bernie Romeo ponía el 1 a 0 a los 22 del primer tiempo. Sperduti cuatro minutos después empataba el partido para la Lepra, pero en el segundo Quilmes se iba a desquitar. Cauterucho a los 16 puso el 2 a 1 y Bernie Romeo a los 40 liquidaba el partido y Quilmes ganaba por primera vez en el campeonato. En la fecha 11 visitaba al líder del torneo, Vélez, que comenzaba ganando con gol del Tito Canteros de cabeza. Pero el chino Caneo empataba el partido a los 65 y un doblete de Pablo Vázquez. En dos minutos le daba a Quilmes una victoria increíble e inesperada en el Amalfitani. Descontó Buletich, pero no alcanzó y Quilmes obtenía su segundo triunfo al hilo. En la fecha 11 Quilmes visitaba a Banfield. Bernardo Romeo a los 22 ponía el 1 a 0, pero Marcelo Quintero se empataba rápidamente. Caneo ponía el 2 a 1 de penal, pero en el segundo tiempo llegaría al descontrol. Facundo Ferreira lo empataba a los 51 y Alejandro Bárbaro lo daba vuelta a los 60. Pero un gol de Pablo Vázquez en el minuto 75 igualaba el marcador. Y Cauteruccio en el minuto 84 le daba a Quilmes una gran remontada y se llevaba un triunfo increíble de la cancha de Banfield. Tiene que prestar atención. El centro llovido, cabezazo, siempre está habilitado, siempre está habilitado Cauteruccio. Intenta bajar la caneo, la pelota se ensucia, el centro es de Raimonda. El frentazo del número 20 hacia abajo. La pelea con Marcelo Bustamante. Víctor López que va a cerrar de una forma no muy ortodoxa. Le cae justa. Tras el triunfazo ante Banfield, residía Gimnasia, el equipo Linde Ortiz que necesitaba sumar. Pablo Vázquez a los dos minutos le daba la ventaja al cervecero. Pero una serie de errores y rebotes le daban al empate al Lobo con gol de Lucas Castro. También, gracias a los errores de Quilmes, llegaba el gol de Claudio Graff que ponía el 2 a 1. Pero Kalinsky terminó sellando el empate final que no le servía a ninguno. En la fecha 14 jugaba frente a Godecruz, pero no en Mendoza, sino en San Luis. En el Juan Gilberto Funes, el tomba, ganó por 2 a 0 con goles de Rubén Ramírez y de Diego Villar. En la fecha 15 recibía a Racing. Frente al equipo de Miguel Ruso, Quilmes logró una importante victoria y soñaba con quedarse en primera. Con goles de Cauteruccio y del chino Caneo, el cervecero le ganó por 2 a 0 a la academia. En la fecha 16 jugaba un partido clave ante el Bois. Con un agónico gol de Agustín Toraza, ganó el Albo y se salvaba del descenso directo. Y comprometía seriamente a Quilmes en su lucha por la permanencia. En la fecha 17 jugaba un partido clave, ante Boca, el equipo de Falcioni. Quilmes tuvo un gran primer tiempo y un gol en contra de Caruso lo ponía en ventaja. Y un gol de Gerlo, antes de irse al descanso, le daba una ventaja fundamental al cervecero. Pero un golazo de Palermo y otro golazo del Pochi Chávez le dieron el empate a Boca. Y Quilmes sumaba un punto que le dejaba sabor a poco. En la fecha 18 llegaba a los Ajo Flores para enfrentarse a San Lorenzo. Tenía que ganar o ganar el día que Azad debutaba como técnico sulgrana. Pancho Cerro puso el primero a los 12, Quilmes aguantó. Y sobre la hora, Cauteruccio liquidó la historia, Quilmes ganaba, daba pelea y llegaba vivo a la última fecha. La última fecha era verdaderamente una final. Quilmes si ganaba jugaba la promoción, Olimpo si ganaba se salvaba de la promoción. Con un gol de role ganaba Laurinegro. En el segundo tiempo se reclamó muchísimo un penal que le hizo Tombolini a Bernardo Romeo. Pesota decidió no cobrarlo. No solo lo pidió la gente de Quilmes, también lo pidió la gente de River. Que dependía del mismo resultado para no jugar la promoción. No lo cobró, ganó Olimpo. Quilmes se iba nuevamente al descenso. Por primera vez en su carrera, Caruso no pudo hacer su fama de bombero. Y se iba al descenso. Pero, pese a la gran levantada, no alcanzaba. Y el cervecero jugaría en la siguiente temporada, en la primera B nacional. Caruso estuvo realmente muy cerca de salvar al cervecero. Que estaba virtualmente descendido. Por eso se quedó a dirigir el equipo en la B, durante casi toda la temporada. Tuvo grandísimos resultados. Y, en su mejor momento, cuando parecía que lo tenían encaminado hacia el ascenso. El cervecero decidió agarrar a San Lorenzo para salvarlo del descenso. Finalmente, con Omar de Felipe como entrenador, que pasó a ser de Verdugo a Héroe. El cervecero volvió a primera en un año. Y se quedó por bastante tiempo en primera. Y Caruso, por supuesto, salvó a San Lorenzo. Sin antes dejarnos una frase memorable. Yo en Quilmes me fumaba un faso. Acá en San Lorenzo son todos quilombos. Y con esto me despido. Si les gustó el video, dejen su like, dejen su comentario. Suscríbanse. Siempre se los digo. Es completamente gratis. Con su suscripción me ayudan un montón a que el canal siga creciendo. También pueden seguirme en mis redes sociales, que están los links en la descripción. O dejarme un cafecito, que es una donación, para apoyar a este canal. Así que sin más nada para decir. Yo soy el Gallego Veloso y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!